Hoy todo me sabe a soledad, marco tu teléfono y no estás. Ya es muy tarde y salgo a caminar, aunque sea con la noche quiero conversar. Pensando en ti, te pido en la lluvia, mi cuerpo mojado precisa tu amor. Pensando en ti, me siento más sola, quisiera olvidarte y no tengo valor. Perdida entre la lluvia, golpeando cada puerta, pronunciando tu nombre en la ciudad desierta. Perdida entre la lluvia, mi cuerpo mojado precisa tu amor. Perdida entre la lluvia, mi cuerpo mojado precisa tu amor. Pensando en ti, me siento más sola, quisiera olvidarte y no tengo valor. Perdida entre la lluvia, sin encontrar abrigo, buscando el arco iris y un corazón amigo. Perdida entre la lluvia, mi cuerpo mojado precisa tu amor. Perdida entre la lluvia, mi cuerpo mojado precisa tu amor. Perdida en la lluvia Perdida en la lluvia Perdida en la lluvia